Vamos a conversar ahora mismo con Eduardo Busi, ex titular de Federación Agraria y asesor de la Confederación General de la Producción, para hablar de este tema. Eduardo Busi, Néstor Sula, ¿cómo le va? Néstor, buen día. ¿Bien? Bueno, saludos a la audiencia. Bien, bien, acá estamos. Bueno, ¿estamos Busi a las puertas de una sequía? Sí, sí, sí. Todo indica que vamos hacia un verano niña, que se corresponde con un ciclo seco, este es el problema. A ver, está demostrado que desde que se empezaron a hacer observaciones y registros que hay periodos de 20, 25 años húmedos, 20, 25 años de menos lluvia y se puede decir de secas, periodos más secos. Entonces, durante los periodos secos puede venir algún verano que llueve un poco más, pero en el marco de un periodo seco. Y lo que está pasando, evidentemente, es que desde hace 4 o 5 años se ha inaugurado un nuevo periodo seco. Esto puede durar 5 años más, 10 años más, 15 años más, o sea, y no es raro que tengamos entonces estas contingencias de venir, verano anterior, normal, buenas cosechas, pero ahora otra vez niña, y que en una de esas se puede enganchar con una segunda niña el año siguiente, porque, no sé, a ver, el año 2023, enero, febrero, marzo del 2023, caracterizado por una de las sequías más crueles de la que se tenga registro, pero en realidad era el tercer año consecutivo que veníamos de sequía. Y en ese momento, digamos, fue mucho más crudo, fue mucho más patético ver vacas muertas, campos quemados, y este tipo de cosas. Bueno, la cuestión es que ahora tenemos otra expectativa de año niña, y lo más grave es que, bueno, no podemos modificar los seres humanos, lo que la naturaleza impone, pero sí podemos hacer algún tipo de recaudo, algún tipo de herramienta para atenuar los efectos que eso trae sobre las personas. O sea, no se puede fabricar agua, ni tampoco bajar agua de la montaña o del río Paraná. Alguna vez existió el proyecto del Paraná Medio, que era un megaproyecto, que intentaba aprovechar el agua del río Paraná, que es una cantidad gigantesca, realmente gigantesca, de agua que se va al delta, y del delta al río de la Plata, y el río de la Plata se va al océano. Alguna vez existió, en la década del 80, la idea del Paraná Medio. Nunca se avanzó, bueno, mala suerte. Pero sí se puede avanzar, por ejemplo, en hacer un seguro multirriesgo que cubra los efectos de sequía para productores ganaderos, de mediana escala para abajo, para productores agrícolas, de mediana escala para abajo, para productores hortícolas, frutícolas, o sea, para salvar a los productores. ¿Con qué plata? Porque si este país no tiene vencimiento. Comparte una parte, y hasta podríamos decir casi insignificante, de las retenciones que le cobran a la exportación de soja desde hace más de 20 años. Desde el año 2001, estamos en el 2024, o sea, 23 años que el sector aporta y aporta. O con la emisión de algún tipo, no, de algún tipo de bono verde, que pueda sacar el Estado Nacional y otorgarle a los productores para financiarlo, o para asistirlo, en caso de que tengan algún tipo de daño por la sequía que se prevé. Pero por lo pronto lo que la experiencia demuestra es que a ningún gobierno le ha importado un carajo lo que le pase a los productores. Y cuando se llovió mucho y hubo inundaciones, el productor se jodió. Y cuando ese quía, el productor se jode. Y el año pasado, con un gobierno peronista, lamentablemente no pasó nada. Y este año, con un gobierno que no cree en el Estado, que además miente inescrupulosamente, como lo hace Milley, entonces tenemos... Pero ese de Milley tuvo el apoyo del campo, ¿eh? El voto del campo fue para Milley. Sí, absolutamente. Absolutamente, es cierto. Pero yo no lo voté, por ejemplo. No, no, yo tampoco, pero lo que pasa es que... Yo sé que soy minoría. El voto del campo fue para Milley, digamos. O sea que ideológicamente al campo le gusta. O a la mayoría... Sí, sí. La mayoría de los productores ideológicamente están respaldando la gestión... Políticamente. No en lo económico, pero sí en lo político. Vamos a decir que tampoco es culpa de Milley, ¿no? No, 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 es cierto. Pero a ver, a lo que Milley sí es responsable de un cóctel tremendo. Ejemplo. Los precios internacionales a la baja. Son un dato de la realidad. El retraso del tipo de cambio que están teniendo, son porque tal vez todo esto, Estusenegger, Caputo, son todo parte del mismo club de retraso cambiario. ¿En cuánto está el atraso cambiario? Yo no sabría decirle en cuánto, pero han bajado artificialmente lo que indicaban los dólares del mercado de 1.500 pesos a 1.200 pesos. Ahí hay una inyección del Banco Central que hace toda una regulación todos los días. Además, en los cotidianos hay una regulación del mercado central, justamente haciendo otra de las tantas contradicciones que tiene este gobierno, no quise ser liberales, pero inyectan y manejan los valores de la cotización, en lugar de dejar un dólar de un solo tipo de cambio alguna vez flotante y administrado, porque eso fue la virtud de Remelen Nicop y después de Roberto Lavagna, allá en el 2002-2003, un solo tipo de cambio flotante y administrado. Y aquel periodo fue un periodo virtuoso, a ver si recordamos ese tiempo que va del 2002-2003 hasta el 2010-2011. ¿Me explico? Entonces, digo, alguna vez existió en la Argentina eso. Entonces, precio internacional a la baja, dólar retrasado, vigencia plena de retención en los principales cultivos. Sigue metiéndole la mano en el bolsillo inescrupulosamente a los productores, el mentiroso este de mi ley. ¿Estamos? Y además un panorama de sequía. Digo, ¿saben qué? Si hay una especie en extinción en la Argentina, son los medianos y pequeños productores. Por eso, pero digo, a eso iba. ¿Qué está habiendo entonces el campo para esta sequía? ¿Cómo va a quedar el campo? ¿Cómo va a salir parado de esa sequía? ¿Cuáles van a ser las consecuencias económicas en esa sequía? Y bueno, a ver, el productor mediano, chico, de 300, 400, 600 hectáreas, en el centro de Buenos Aires, en el norte de Buenos Aires, en el sur de Santa Fe, parte de Córdoba, entre Ríos, ahí en lo que es la zona, ese productor es el más vulnerable. Es decir, los pocos, los cada vez menos. Hace un ratito estaba mirando una estadística del censo agropecuario, 2018, 2018. Estaría bueno hacer uno ahora, pero nosotros venimos. En el año 88, 430.000 productores registrados formales, este año 1988. La década del 90 se lleva a 100.000 productores. Y para el 2018 estamos en 250.000 productores. Hay 200.000 productores desaparecidos en términos de 30 años. A manos de grandes terratenientes. Claro, no hay una sola hectárea que se haya dejado sembrar. Se sembraron igual. Ahora, ¿quién lo sustituye? Pule de siembra, fondos de inversión agrícola, los serialistas que se quedan con los campos, los productores. Bueno, todo ese modelo de agricultura de gran escala, sin rostro, deshumanizada, que lo único que hace es que son grandes extenciones, negocian directo con las grandes proveedoras y con las grandes exportadoras. Ese es el modelo agrícola que está quedándose a sustituir al productor de carne y hueso, los pueblos van camino a desaparecer, es todo un desierto verde, es ojero que no andan ni los pajaritos. Entonces, no es que se deje de producir, se produce. Y si llueve, se produce muy bien. El problema es que se produce cada vez con menos productores. La provincia de Santa Fe pasó de 33.000 productores activos registrados, digamos que tienen su número de CUI, número de censo, etcétera, etcétera, a tener 19.000 productores. En la provincia de Buenos Aires pasaron de 75.000 a 40.000, o sea, es tremendo lo que está pasando en la concentración de la producción. Ya veníamos con concentración de la tierra desde la conquista del desierto, ¿está bien? O sea, la mal llamada conquista del desierto. Lo que le quiero preguntar es, entonces, vamos al camino a una sequía, esto puede ser que provoque que tengamos menos alimentos, le pregunto, ¿va a subir el precio de los alimentos? ¿Puede que la sequía provoque menos pasturas? ¿Puede ser que suba el precio de la carne? Y además, ¿puede ser que tengamos como país menos dólares, menos saldo exportable y menos ingresos de dólares? Esto último seguro. Menos saldo exportable, menos ingresos de dólares, seguro, porque a la caída de precios internacionales. Por el paso, el año niña, golpean a Argentina, un poco en el sur de Brasil, pero no golpean todo Brasil, que sigue produciendo y produce en gran cantidad. Lo mismo en Paraguay. O sea, el hemisferio sur se ve perjudicado, pero lo que se perjudica es el extremo sur del cono sur. Ahora, ¿va a subir el peso de los alimentos y de la carne también, incluidas en los alimentos, por las pasturas y por la menor cosecha? Menos dólares por ingreso, por menos ingresos de producción agrícola, seguro. No hay razón para que, aún con una sequía, pensemos que esa va a ser la causa del aumento de la carne, por ejemplo. Porque se sustituyen los pastos, se sustituyen con granos, de algún modo los animales se alimentan. El problema que puede darnos un dolor de cabeza futuro en el tema ganadero es la ausencia de un plan ganadero. O sea, a ver, Argentina hace 10 años que está estancada en la cantidad de vientres. No estamos aumentando un millón de cabezas de madres por año, que es lo que tendríamos que estar aumentando. No estamos aumentando la capacidad de destete de terneros por cantidad de terneros nacidos, o sea, por cantidad de madres, digamos, en producción, perdón. O sea, por cada 100 madres en producción, seguimos sacando 66 terneros nacidos de destetados. Deberíamos estar arriba de 85. Por cada animalito que se mata, cada novillo, de 300 kilos, deberíamos estar matando a novillo de 350 kilos. Elevar el límite de faena para que cada novillo crezca más y ofrezca más cantidad de carne. Entonces, que el Banco Nación le tendría que estar dando crédito a los medianos productores y decirle, señores, acá tienen un crédito, compren 100 vacas con garantía de preñez y compren la alfalfa, que acá está la plata, 7 años de plazo. ¿Usted escuchó alguna vez eso? No, parece que estuviéramos hablando de Noruega. No, estamos hablando de la Argentina, que alguna vez hizo estas cosas. Estas cosas sucedieron en la década del 80, por ejemplo. Es más posible que el Banco Nación sea privatizado a que tenga este vuelco hacia el sector social o el desarrollo social que usted plantea. En la década del 60 y del 70, los gerentes del Banco Nación salían a la chacra a ofrecerle crédito a los chacareros. En la década del 50, con Perón en el gobierno, salían a ofrecerle crédito para que los chacareros compren el pedazo del campo que trabajaban. Ahora, después vino la timba financiera, el 76 en adelante, y estas cosas, es decir, un plan ganadero... Le recuerdo que la sociedad rural en el 76 tenía a uno de sus hombres en el Ministerio de Economía. Sí, un tal Martínez de O. Lo tengo muy claro eso. Ahora, en este momento, la Argentina tiene una oportunidad gigantesca de ofrecer carnes al mercado interno y al mercado externo, pero no están haciendo un plan ganadero. Así que, bueno, vamos a poner 10 millones más de vacas en los campos argentinos. Vamos por eso. Eso no se hace. Entonces, si la carne puede llegar a aumentar, aumenta por demanda, porque está la exportación a pleno... A ver, le doy un dato. De agosto del 23, agosto del 24, aumentó 25% el nivel de exportación de carnes. ¿Está? Sí. Y esto no es una mala noticia, es una buena noticia. Claro. Pero, ¿qué me decía un productor, un exportador, perdón, un abastecedor industrial de la carne? Necesitamos que haya más... Un frigorífico, me decía, necesite que tiene tres o cuatro frigoríficos esta semana que pasó. Me decía, necesitamos más vacas, necesitamos más producción. ¿Por qué? Porque hay una demanda. Entonces, si en algún momento sigue aumentándose la exportación, puede aumentar la carne por... Pero eso es un negocio que se pierde. Es un negocio que se pierde. Digamos, porque una vaca lleva, ¿cuánto lleva un año? Una vaca, ¿cuánto lleva ocho meses? No, 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 una vaca desde que nace la vaquillona hasta que siga a ser mamá, son tres años y medio. No, me refería a un ovillo para poder venderlo. ¿Cuánto? El ovillo son nueve meses en el viento de la madre y un año y medio para hacer un ternero de doscientos kilos. O sea, en realidad son dos años desde que nace ese ovillo. Es un negocio que se pierde, porque, digamos, hacen falta dos años de una inercia que no vamos a tener. Bueno, pero hace falta ponerse a planificar alguna vez. Entonces, no es que no es que la joda. Es decir, el Estado es toda una porquería que no hay que, el Estado no se tiene que meter. No, el Estado tiene que orientar a las entidades productores. Deben estar sentadas en ámbitos específicos como debe ser el desarrollo de un plan ganadero nacional. Ahora resulta que tenemos un secretario de agricultura y no con nadie. Yo le digo, le escucho, usted debería de salir por los pueblos con una consigna. Por un campo no gorila. Por un campo no gorila. Bueno, claro, eso estaría bueno que el campo no sea gorila, que el campo no esté ideologizado y que esté planteando la necesidad de aumentar la producción. Por eso yo ahora estoy participando. Si quieres, se la suavizo por un campo pragmático. El jefe actual mío se llama Gastón Borsini, presidente de la CGP, Confederación General de la Producción. En algún tiempo, recordemos a José Bergel, en la década del 70, en la CGE. Bueno, esa CGP formó parte de la CGE. Actualmente estamos fortaleciendo la Confederación General de la Producción precisamente para asumir la defensa de los productores de distintas regiones del país, las asociaciones de productores y para poder llevar justamente a la opinión pública y a los despachos oficiales las necesidades de los cambios, las mejoras, las políticas que hacen falta en un país como el nuestro. Bueno, Eduardo Busi, ex titular de la Federación Agraria, asesor de la Confederación General de la Producción que usted acaba de nombrar, muchísimas gracias y que tenga un buen fin de semana. Bueno, un gusto grande y si me puede mandar el corte del reportaje, así se lo doy a mi abogado para que vaya preparando la defensa, ¿me explico? Bueno, muy bien, muy bien. Así busca asesoramiento legal, se lo mandamos en un rato, muchas gracias, que siga bien. Gracias, gracias a ustedes. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.